Entender y comprender que es lógica abstracta y en ese cascarrón existen varios metateoremas que se pueden autoconjugar, es decir, hacer homólogos. Uno de ellos, el primero es la sobrevivencia, el segundo es la displicencia y la tercera es el abandono, es mejor, porque te puedes olvidar de todo y recrear mundos. Ahora, finalmente, la proyección que tú dices de la violencia, de esta violencia de hombre-máquina, de la esclavitud, con la teoría de juegos, de Morgensen y las sofisticaciones que se tienen ahora, puedes crear mundos donde puedes proyectar tu patos, en este sentido. Eso es lo que se puede apuntar. Bien, pues buenas tardes a todos, realmente es un gusto, creo que hay bastantes elementos para discutir. Yo creo que comparto mucho lo dicho y creo que en ese sentido me gusta mucho siempre compartir con los colegas porque es divertido en el sentido en el que pareciera que es como una especie de poema dadá, ¿no? Uno saca palabras y de repente se anuda y pareciera que están relacionadas las cosas, espero que no sea solo mi cuestión de obsesión por tener un orden, pero creo que hay bastantes cosas. Parto con una de las cosas que se ha tocado, creo que se ha hablado de saber, del problema de la demanda, ¿no? Pareciera que los psicoanalistas ya no saben de qué va, ¿no? O algunos psicoanalistas ya no saben sobre este tema. Y bueno, yo en lo personal creo que partiría con una respuesta tentativa para la pregunta que nos planteó Oscar sobre si hemos perdido la capacidad de asombro. Yo creo que hemos perdido la capacidad de ver lo obvio. O sea, para empezar, yo creo que ese es el punto. Y en ese sentido, mi ponencia está un poco ligada a, obviamente, lo social por la temática que trato, pero bueno, yo le he puesto por título licantropía freudiana, Hobbes en el malestar en la cultura. Y bueno, ¿de qué va? El asunto para mí inicial es que hay una relación muy cercana, que la influencia del psicoanálisis en las ciencias sociales es determinante. No solo porque, pues podemos ver los textos sociológicos de Freud, Totem y Tabú, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, El Porvenir de una Ilusión, El Malestar en la Cultura, El Porqué de la Guerra y Un Largo, etc. Porque hay demasiados textos en los que Freud trata de ligar la cultura con el saber del sujeto. Y entonces, en ese sentido, creo que hay un montón de circunstancias en las que tan solo voy a empezar a citar a Lorena Zun, quien sostiene que, no sé, que el psicoanálisis no hace un hueco, no se hace un hueco dentro de las ciencias sociales, sino que introduce algo, una especie de caballo de Troya, que es la cuestión del inconsciente. Y entonces, eso le da una determinada variedad a las ciencias sociales para no pensar solo desde la pura racionalidad. Y entonces ya tenemos otra concepción. Ahora, también el psicoanálisis, por lo menos en la época de Freud, opera como una especie de Janus Bifronte. ¿Por qué? Porque la propuesta freudiana está, por lo menos en el paradigma de su época, pareciera que el medio de dos paradigmas científicos, que eran las llamadas Naturwissenschaften, las ciencias de la naturaleza, pero también de las ciencias del espíritu. Y entonces, bueno, en este sentido, tenemos al psicoanálisis como el medio, pero que aporta a los dos campos. Ahora, partiendo un poquito de esta cuestión, me parece que la obra freudiana, quien la haya repasado, quien la conozca, algunos de estos textos de los que he mencionado, pues no será difícil encontrar autores sociológicos como Le Bon, como Trotter, como McDougall, que aparecen principalmente en la psicología de las masas y análisis del yo. Ahora, tampoco va a ser más difícil encontrar que a uno de los grandes impulsores de los saberes científicos de la época, quien es Charles Darwin, y está también en la obra de Freud. Sin embargo, creo que hay otros interlocutores que aparecen más bien como de manera velada, de forma muy implícita, pero que determinan mucho la propuesta sociológica freudiana. Y en este sentido, para mí, uno de ellos es Thomas Hobbes, con la concepción, y bueno, en lo que me pretendo hablar un poco en esto, es a partir de una problemática que encontré, revisando las dos versiones de las traducciones que hay al español de la obra de Freud, en particular del malestar en la cultura. Freud utiliza una frase que se llama homo hominilupus, que todo mundo sabe que es atribuida coloquialmente a Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Entonces, me llama la atención que en una versión, la de Amor Rorto, que es la corregida por la hija de Freud, aparece una referencia directa a Plauto, que es el autor original de la obra. Sin embargo, en la otra traducción, que es la de Ballesteros, y que es la versión que Freud revisa directamente de la traducción del alemán al español, no aparece, solo aparece citada la frase, ¿no? No hay nada más y dice nota del autor. Entonces, bueno, desde ahí dije, bueno, creo que aquí quizás hay algo que podemos develar, y es esta relación que existe entre la frase acuñada por Plauto, en la que está inmiscuido Hobbes, que es, digamos, como que el más famoso de quien se habla cuando se escucha esta frase, y el pensamiento freudiano. Entonces, bueno, en ese sentido, para mí, parte de la ponencia estaría ordenada en tres momentos. La primera, hablar un poquito del pacto social, del estado de naturaleza, que sería algo para mí que es obvio y que hoy no lo estamos viendo, no estamos considerando como sociedad la importancia que tiene el pacto social. Después, en un segundo momento, hablar un poquito sobre las implicaciones que tiene el malestar en la cultura y, principalmente, cómo se da la construcción de la sociedad a partir de ciertas renuncias que están en la propuesta de Freud, y empezar a encontrar algunos puntos de unión para llegar a una conclusión con respecto a lo de que no estamos viendo lo obvio, no la importancia del pacto social. Entonces, bueno, para mí es importante tomar en cuenta que, bueno, Hobbes considera que hay dos momentos en la humanidad, o en la historia de la humanidad, un estado primitivo, el llamado estado de naturaleza, donde los hombres viven libres, no hay una ley, pero tampoco hay unión entre estos hombres. Entonces, pues lo que hay es la vellum omnium contra omnes, o sea, la guerra de todos contra todos, y en ese sentido, pues surge una problemática, la especie peligra. ¿Por qué? Porque no solo, si tengo hambre tengo que cazar, pero si resulta que alguien está esperando a que yo case para matarla y comerse lo que cacé, aquí no hay justicia, no hay ley, no hay nada. Entonces, en ese sentido, pues uno de los principales problemas, dice, bueno, el pensador inglés afirma que dicha cuestión se debe a que la humanidad posee tres defectos que son dados por naturaleza. Uno, la discordia, la competencia, la desconfianza, y la búsqueda sin cesar por la gloria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los seres humanos se dan cuenta de que existe un peligro de muerte real, y ese temor a la muerte es el que funda el pacto social, debajo de esta perspectiva de Thomas Hobbes. Y entonces, lo que deviene es una unión donde yo tengo que ceder ciertas libertades, no puedo hacer todo lo que quiera en aras de una especie de construcción social que me va a permitir protegerme de otros, que me va a permitir tener una armonía y una cierta estabilidad, y sobre todo, lo más importante para este pensador, es no morir de manera violenta. Entonces, este planteamiento ya nos hace pensar la importancia que tiene el pacto social. Ahora, dicho sea de paso, es el primer autor que habla sobre la importancia de la construcción de lo social, de lo cual ya va a venir pensamientos como el de John Locke, le hace el de Baruch Espinosa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, incluso hasta la perspectiva de Rousseau, tiene un poco que ver con esto, aunque sea diametralmente opuesto. Entonces, es decir, bueno, entonces, para Hobbes, el asunto para mí que quiero remarcar es que es muy, muy importante entender que el ser humano tiene un problema y ese problema está relacionado con qué desea. Y esos deseos son la causa de su mal. Básicamente, leyendo autores como Leo Strauss, como por ahí tenemos a Lawrence Burns, me dan estas pautas para tener esta coordenada y plantearlo de manera muy sintética. Pero bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Que, bueno, este consenso viene en un problema mayor. El someterme a la ley común ya me genera un problema. Y entonces, para Hobbes, el sujeto, un solo sujeto debe gobernar, debe ser quien vele por los intereses de no volver a caer en la guerra de todos contra todos. Entonces, el problema es que se vuelve una especie de autoritarismo. Casualmente, contraviene al paradigma de la época que sugiere ser democrático, ser libre, ser espontáneos, ¿no? Y eso quizás nos hace que no veamos la importancia del pacto social y cualquier intento por regulación, que es un poco lo que decía el doctor Ricardo, entonces viene como un... Eso es fascismo, eso es autoritarismo, vamos a aniquilarlo y sigamos todos delirando, creyendo que somos libres, ¿no? Entonces, en ese sentido, el planteamiento de Hobbes es sencillo. Es un poder coercitivo. El que tiene que operar sobre los sujetos, nos guste o no, porque para poder vivir dentro de una sociedad tenemos que aceptar este... para evitar que el Estado se disuelva, que la organización social desaparezca y que caigamos otra vez en peligro de muerte repentina, tenemos que ceder derechos. Ese es el planteamiento de Hobbes, al cual se le ha criticado mucho, incluso dicen que está desfasado, que ya no sería ni siquiera importante estudiarlo, yo creo que es todo lo contrario. Pero bueno, ahora, pasando un poco, para irme más deprisa, con respecto al planteamiento freudiano, aparecen cosas que son muy similares y que eso es lo que a mí me llama la atención un poco con respecto a la frase con la que problematicé. Bueno, para empezar, para Freud, Freud habla del malestar en la cultura. La palabra cultua, en alemán, tiene una tradición que está asociada principalmente a la tierra, al cultivo, al origen, o sea, a algo que es privativo de un lugar determinado en el que se nace. Esto con Herder y con otros autores. Sin embargo, Freud pareciera que no toma en cuenta esta distinción que es el primero en plantear la Estéñez y lo que hace es que él dice, bueno, cultura es igual a civilización, no hay distinción. Entonces, para Freud, la cultura, dice, reconoce como culturales todas las actividades y valores que son útiles para el ser humano, en tanto ponen la tierra a su servicio, protegen contra la violencia de las fuerzas naturales, etcétera. En este sentido, bien caben los aspectos tecnológicos y civilizatorios también. Bien, más adelante va a decir, los vínculos recíprocos entre los seres humanos son los vínculos sociales. Ahora, el poder de esta comunidad se contrapone como derecho al poder del individuo, que es condenado como violencia bruta. Entonces, ya Freud está tomando, según lo que yo puedo observar, un modelo muy parecido al de Hobbes, donde, obviamente, aquí la genialidad freudiana es cómo va a hilarlo con el inconsciente, y eso para mí es lo importante, que va a caer en algo individual. Él va a tomar en cuenta que la gente, y parte con esta pregunta en los primeros dos, tres capítulos, el ser humano, ¿por qué le tiene tanta molestia a la cultura? ¿Por qué siempre hay como una resonancia contra el orden social? Y entonces, parte de la respuesta que yo creo que aparece acá es que, obviamente, la cultura, no entendía como este proceso civilizatorio, según la obra de Freud, lo que hace es que nos produce un malestar porque nos restringe. Dice Freud, sin embargo, pues esta restricción es normal para que exista estructura psíquica, para que exista sujeto, para que exista también un orden y una construcción social. ¿Por qué? Porque se le pone en freno a dos cuestiones que son básicas en el hombre, según la perspectiva de Freud. Uno, las metas, las pulsiones sexuales, que para él se van a salir gracias, o se van a controlar en la mayoría, bueno, en una gran minoría de hombres, dice él, una pequeña minoría de hombres, dice él, quienes van a sacrificar sus pulsiones en aras de la ciencia, del conocimiento, del pensamiento, del arte, que es el proceso de sublimación, dice, y otros que pues tendrán que solo reprimirse y aguantar esa cuestión en aras del bien social. Sin embargo, bueno, también nos dice que otro de los fines es evitar las agresiones entre los seres humanos. Entonces, ¿ven cómo Hobbes y Freud apuntan a lo mismo? Si el hombre no tiene un orden que lo restrija, agresión, guerra de todos contra todos. Entonces, en ese sentido, ya contra todas las demás otras psicologías, y eso cabe resaltar, Freud dice, no tenemos un instinto gregario, lo dicen en Psicología de las Máses y Análisis del Yo. Hay psicologías que dicen, es que el hombre es social por naturaleza. Y entre ellos está uno de los que va a criticar, que es Strother, donde sostiene el concepto de herdentía, que sea como animal gregario, gregario, dice, o sea, el ser humano es un animal sociable por naturaleza. Freud le va a oponer y va a decir, no. Freud lo que va a decir es, en todo caso, el hombre es un jordentía, o sea, es decir, un animal de horda. Es decir, que necesariamente necesita unirse para satisfacer dos procesos de los que voy a hablar ahora, pero que además necesita de un jefe, de un guía, sintomáticamente, y eso lo digo de paso, el término correcto sería guía, pero en la obra de Freud aparece como Führer. Sin embargo, en la traducción de Amor Horto, el concepto lo cambian por conductor. Entonces, que también sería válido, viendo que Führer tiene que ver también con manejar el verbo como tal, pero me parece sintomático porque se oprimió después de la Segunda Guerra Mundial un concepto que es guía, líder, y se pone conductor, no se entiende tanto. Entonces, desde mi punto de vista, creo que ahí tenemos una necesidad, y es precisamente que la sociedad necesita ser regulada por un orden, porque precisamente la construcción de lo social satisface dos cuestiones. Uno, la necesidad, que es el ananqué que Freud va a plantear, o sea, satisfacemos necesidades gracias a este vínculo con otros, y por el otro lado también satisfacemos ciertas emociones pulsionales, sexuales, o de índole sexual, a través de los lazos divinales, y entonces Freud va a decir que los grandes hermanos del proceso de la cultura son ananqué, la necesidad, y eros, lo que nos permite erotizar a los demás. Entonces, bueno, a manera de conclusión, creo que tenemos elementos, digo, de manera para eliminar, esto es un trabajo que todavía quisiera desarrollar un poco más, pero por cuestiones de tiempo también, y por respeto a todos, creo que dejaremos para otra ocasión. Entonces, bueno, yo creo que hay una relación entre el pacto social de Hobbes, el ingreso a la cultura que nos plantea Freud en un primer momento, segundo, sostener, bueno, que los seres humanos jamás podrán tener una relación natural que los una per se, sino que siempre utilizamos a los otros como medios para satisfacer fines. Desgraciadamente, esa es la propuesta que nos deja ver tanto Hobbes como Freud, o incluso en un punto intermedio, Maquiavelo, ¿no? Nietzsche mismo también, que es lector, así uno de estos dos autores, hablo de Hobbes y hablo de Maquiavelo. Pero bueno, entonces, en todo caso, podemos decir que el hermanamiento surge mientras el individuo pueda tener una relación libidinal con otros a través de la regulación de un líder, mientras que la idea jovenciana sostendrá que el control de un gobernante es el que dará paso a la estabilidad social. De lo contrario, los lazos se destruyen, la cultura se cae, el pacto social se viene abajo y nos quedaría la guerra de todos contra todos, ¿no? Según este planteamiento, creo que de los dos autores. Entonces, bueno, ingresar tanto a la cultura como al Estado implica un proceso de sacrificio pulsional, de ceder mi libertad, ¿no? Y bueno, pues, en un sentido más laxo, yo creo que en estos tiempos donde no hay orden social, ¿no? Y no por orden me refiero a un orden del obsesivo, de tenemos que controlar y regularizar prohibitivo, hablo un poco de lo que pasó ahora con las trajineras, ¿no? Se cayó un chico, se ahoga, hay que prohibir el alcohol, el problema es el alcohol. No, quizás el problema es nuestra propia regulación ante el alcohol o ante el consumo del alcohol. Y entonces, ahí es donde tenemos un poco de proceso, yo creo que los psicólogos, o tenemos los trabajos de los analistas, yo creo que ahí es en esos pequeños lugares donde no hemos visto lo obvio, que es que el pacto social se está resquebrajando. Sí, se está ahogando, ¿no? Y aparte no aparece, ¿no? ¿Por qué no se ahoga? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque necesitamos capturar el momento para algún momento... Que se ahogue, aunque el costo de capturar ese momento, el maquinario es que se ahogue como tal. Sí, claro, claro. No transformas nada. Entonces, es interesante, yo creo que a partir de esto, ver cómo se conectan, o creo yo, por lo menos, que se conectan estas tres intervenciones. Y bueno, pues, no me acaban más que dar las gracias por escucharnos. Aplausos. Apenas bien lo bueno. Preguntábamos, ¿Vamos a esperar al doctor Lario? No sé cómo, ¿pasamos a la ronda de preguntas? Buenas tardes, pues antes que todo, muy interesante lo que nos plantean el día de hoy cada uno de ustedes. Me surge una duda, con la última charla y relacionada con las otras dos. Todo el individuo socialmente activo sabe que nos movemos dentro de un marco jurídico, ¿no? Entonces, tenemos a media conciencia el saber que hay algo que nos rige de manera social y legal, ¿no? Entonces, en este punto, ¿en qué momento podemos ayudar de cierta manera a las generaciones que vienen atrás de nosotros para generar conciencia, una, social, sobre las problemáticas que se presentan? Por ejemplo, lo que decían ahora las nuevas adicciones, que ya no es el alcohol, que ya no es la drogadicción, ¿no? Son los aparatos funcionales para poder estar a la moda. Y otra, ¿de qué manera también se podría generar algún curso o materia dentro de la educación básica gratuita que tiene México para generar esa realidad apegada a los valores, a un desarrollo consciente del ser humano, de la sociedad en la que se encuentra y poder transformarla? Y por último, pues generar esa pasión por seguir enseñándole a los demás, ¿no? Que no se quede nada más a lo mejor en un curso que se va a dar, pues tal vez un par de años, ¿no? Porque hay materias que se han venido modificando y materias que ya no serán, que yo creo que eran de suma importancia en la educación básica. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Ya? ¿Esa es mi cámara? ¿Yo quiero batear? ¿No quiero batear? Es bueno. La ley que me da la impresión. ¿Te preocupa? ¿Te preocupa a los analistas? ¿La ley que preocupa a los analistas no es la ley jurídica como tal? Y eso tiene que ver con lo que decía Berlando. ¿En qué sentido? Ninguna ley es completa. Así, sigue. Ninguna ley es completa. Ninguna ley puede producir una metáfora que haga que el sujeto se ahorre cierto gozo respecto a la transgresión. Independientemente de la estructura sea perversa, neurótica o lo que sea, el sujeto goza en este juego en el que tiene la fantasía o no de pervertir el orden social. O sea, la cárcel no está llena de perversos, ¿eh? Son neuróticos. Son objetos que gozan y sufren, pero que no gozan jugando un juego detrás de una ley que no es solamente la ley jurídica, sino la ley del padre. Y en ese sentido, cuando tú dijiste de qué manera se puede hacer algo, yo me acordé de Dante Alighieri, cuando entran al infierno, que dice, quien entre aquí, o sea, y cuando digo aquí me refiero a la cultura, ¿no? Quien entre aquí, que abandone tu esperanza. Es decir, no hay nada que hacer, estamos en esto, como en un poema de Bukowski, nacimos en esto. Pero ninguna ley que se pueda producir, que se pueda proponer, va a ser, va a cumplir el ideal de alejarnos o encapsular o aislarnos del mal, porque el mal somos nosotros, nuestra pulsión. El mal está en nosotros, ¿no? O sea, y en ese sentido, no se puede reeducar a la pulsión. También Freud habló de la educación de la pedagogía y la inconsciencia. Hay un punto incluso inanalizable en el sujeto. Es decir, no es, se pueden hacer cosas, se pueden proponer, también, no estoy del todo de acuerdo, o sea, sí y no con Orlando, ¿en qué sentido? Sí, la cultura te quita cosas, pero te da otras, ¿no? Y eso es lo que hay que, creo que eso es lo que hay que impulsar, hay que, no impulsar, sino acentuar. Es decir, ¿en qué sentido y por qué los sujetos en esta época están denegando y relegando del pacto social? ¿Por qué? Pues porque el pacto social ya no es garantía de nada. ¿No? Porque de pronto, si yo trabajo ocho horas diarias, o doce horas diarias, o yo y cualquiera, eso ya no es garantía para que acceda a un bienestar que se supone que tendría que ser común. Entonces, ¿para qué me castro? Si entendemos cómo la lógica también tiene que ver con una lógica de la operación, de las formas en que consumimos, del modelo político que nos están proponiendo. Es decir, cómo se nos ocurre encima de todo cargarle más la viga al sujeto, constriñéndolo a reeducar su pulsión, cuando el sistema ya no le da nada. Y eso es lo que está pasando en esta época en particular, en la que el pacto social se viene desmoronando. Coincido con Orlando, es importante replantear el pacto social, pero un pacto social que garantice que los sujetos, al renunciar al goce inmediato, e idiota, porque así lo dice la cana, el goce idiota es el goce del amo, también puedan acceder a una ganancia simbólica. Y eso es interesante porque en este contexto la ganancia ya no es simbólica. El sujeto está muy involucrado en recuperar un goce que nunca recupera, pero no en el orden de lo simbólico. ¿No? ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué terreno están perdiendo las universidades frente a los muchachos, que yo ya soy un señor, que se ingresan a las filas del narcotráfico? Que ingresan a lo real del narcotráfico. Es decir, y es lo que decía Ricardo, me voy directo, ¿para qué doy la vuelta? ¿Sí entienden un poco en dónde estamos parados? En ese sentido, no se trata solo de sofisticar lo simbólico de una ley, sino más bien de cuestionar la eficacia de esa ley, respecto a ese intercambio que tendría que devolvernos algo de lo que nos está pidiendo en la renuncia pulsional. Ahora, voy a cerrar el comentario aquí, no todos renunciamos. Lo que estamos viendo también, en términos marxistas, sobre la lucha de clases, en las que hay un cierto sector social que renuncia mucho, pero hay un espectáculo abominante, así siniestro, de las clases altas de ciertos objetos que no renuncian a nada, ¿sí? Y que paradójicamente, aparentemente estamos en la misma cultura, aparentemente estamos en la misma ley, pero hay unos que renuncian y otros que no. Entonces, ese es el pacto social que coincido con Orlando, tiene que replantearse para que a partir de eso se pueda proponer otra forma de subjetivación más anclado a la ley, no a la ley jurídica, sino a la ley que nos permite apostar por una ética propia. Porque el sujeto ya no apuesta por una ética, ¿para qué sirve? ¿Cómo se vende? ¿Cómo vendo yo mi ética? ¿De qué forma mi ética me va a hacer recuperar el goce que me está haciendo, que me está quitando las prohibiciones constantes, no sólo de la cultura, sino del capitalismo? Aquí voy a cerrar, pero por ahí va el asunto, ¿no? Bueno, una cosa breve, muy breve. Si te sigo bien y tú me dices, la ruta que tú planteas como para posibilitar un giro en términos de lo que podría reconocerse como una declinación en la función de la ley, sería la ruta pedagógica, es decir, ¿qué hacemos desde la universidad, desde nuestros cursos, etcétera, etcétera? En psicoanálisis existe algo que se llaman los cuatro discursos, uno de ellos es ese, es el universitario, uno va a la escuela a aprender cosas, pero resulta que ese discurso no tiene un potencial transformacional de los fenómenos, ¿no? Entonces, cuando uno va, incluso cuando uno va al médico, o sea, a uno no le interesa lo que el médico le pueda decir en términos de la teoría, ¿no? Inclusive es un equívoco que de repente cuando el terapeuta entra como en un impas, porque pues de repente hay algo que no logra resolver en esa transferencia con el paciente, eventualmente tiene esa salida falsa, es decir, ¿saben qué? Le da tal libro, ¿no? Oiga, yo no vine aquí a estudiar, para eso está la universidad, ¿no? Entonces, forzando un poco estas dos reflexiones, es decir, la propuesta que tú planteas, tanto como esto derivado del psicoanálisis, podríamos preguntar, ¿cómo montar entonces una especie de clínica, pero que sea social? En donde, obviamente, lo que dice Andrés quede superado, es decir, que haya la posibilidad de que colectivamente podamos recuperar reflexiones importantes acerca de la ética que tiene que ver con este libre pedrío, con esa intimidad, que no hay otra más que la inconsciente, ¿no? Este, que en todo caso ahí, en algún punto, este, de facto, en, digamos, en el desarrollo de lo que sería una competencia, ahora que hay que desarrollar competencias en las universidades, ¿no? Marx le llamaba praxis, ¿no? Este, en ese punto se articula esa ley con L mayúscula de la que hablaba precisamente Andrés, que es la que nos funda como sujetos, ¿no? Que nunca se instituye del todo con las leyes de los hombres, con las leyes, podríamos decir, en ese sentido con L minúscula, ¿no? ¿Cómo articular eso en una dimensión casi clínica que convoque la intimidad del sujeto para que no le sea, este, una especie de instrumentalidad totalmente externa de un tercero que, como los robots, o sea, es decir, de que, pues sí, un robot, pues, puede llegar a suicidarse, siempre y cuando lo programan. Buenas tardes. En primer término, me gustaría agradecer las intervenciones, fueron de gran aporte para todos, creo que los que estamos presentes. Y, bueno, mi pregunta va un tanto hacia la intervención, la última intervención del maestro. Creo que se está malinterpretando un tanto, dado que hablar de ley en el aspecto jurídico requiere un tecnicismo, ¿no? Y realmente la definición de derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. O sea, estamos hablando del externo, la acción, lo que ya se pasa, ¿no? Pero también hay que recordar que una de las características de las leyes es que son generales, coactivas y coercitivas, ¿no? Uno de los principios generales hace que la ley es dura, pero es la ley, ¿no? Y si la transgredes va a haber una sanción o una pena, sin más. O sea, y estamos en la realidad del Estado. A mí lo que me llama la atención es que desde el aspecto jurídico hablamos del externo, ¿no? Pero no nos importa el interno. Sí, claro, eso es para los filósofos y los psicólogos, ¿no? A mí lo que me interesa aquí, ¿cuál es la postura entonces del analista? ¿Cuál es la función del analista dentro de la sociedad? Parece que dentro del positivismo que hemos hecho de la ley y de toda esta estructura capitalista, parece que el analista es un bote de basura enorme en el cual nosotros mismos creamos y llegamos a él y lamentamos toda la porquería que nosotros hemos creado y que nos funciona, ¿no? Sin agraviar, ¿no? Porque yo lo he hecho, yo he acudido con analistas, nosotros que todos tenemos problemas y todos hemos acudido a ellos. Y realmente lo que uno les dice a los analistas no es lo que le dices al vecino o al primo, ¿no? Son cosas ya más oscuras, por decirlo de alguna manera. Entonces a mí me interesaría saber, a pesar de que nosotros mismos en todo este raciocinio creamos un Estado que es funcional, bien o mal lo tenemos, ¿no? Bien o mal tenemos un sistema. Pero ¿cuál es la función del analista en sí? ¿Tiene alguna función social? Hablando del aspecto positivo a que hemos llegado ahorita o ya nos vamos a la cuestión natural en la cual el humano quiere trascender y quiere llegar a ese ideal de que la ley tiene que dejar de existir cuando ya no sea necesaria. Mientras sea necesaria tiene que haber restricción a todo. Esa es mi postura porque mi formación es más jurídica que psicológica, ¿no? Y esa es más mi cuestión. Ustedes como analistas ¿cuál creen que es su función dentro de toda esta estructura social que hemos creado dentro de la humanidad? Gracias. Hay bastantes comentarios que van a estar relacionados. Sí, definitivamente. Yo creo que el planteamiento, obviamente, que Hobbes hace tiende, obviamente, hacia esta concepción jurídica de que, bueno, la ley regula comportamientos. Sin embargo, creo que él, y eso es algo que me llama la atención al ser uno de los primeros iniciadores de esta idea del pacto social, es que le da espacio a una teoría del hombre. O sea, de hecho, el Leviatán empieza con toda una concepción sobre cómo surgen los pensamientos, sobre cómo es la naturaleza del hombre. Y entonces pareciera que ya le da una dimensión volitiva. O sea, es decir, hay un rollo que tiene que ver con voluntad que rebasa al hombre, ¿no? O sea, no sé si él lo ve como tal, pero yo creo que lo intuye y cree que por eso que la forma de domeñar estas pulsiones, que después va a decirle Freud así, pues es así, ¿no? Entonces, creo que la función del analista de lo social creo que es complicada, ¿no? De decir, una función quizás, yo creo que lo podría pensar, tiene que ver con cuestionarnos. O sea, yo creo que una de las primeras cosas que ocurren en el diván es que tú empiezas a cuestionarte y empiezas a encontrar objetos o situaciones que no estaban antes. Quizás antes, a lo mejor, de nuestras intervenciones no estaba la idea de saber, no estaba la idea de cómo funciona el hombre, la máquina, cómo nos hemos vuelto con un orden capitalista hombre-máquina, cuál es la importancia del orden social. Creo que esos objetos no estaban a lo mejor antes de empezar y que hoy ya llevamos una idea que podemos quizás replicar, reproducir o volver a pensar, ¿no? Y ahí en ese sentido creo que comparto lo que dice Gijek, ¿no? Cuando dice primero quizás necesitamos empezar a pensar y encontrar esos objetos o estas situaciones y por eso en este sentido creo que hay una serie de elementos que sí, lo que decía Andrés, cuestionar el pacto social, es decir, y no solo en México, no es privativo en México, estoy hablando a nivel mundial, la lógica de un capitalismo que nos hace ver como máquinas, que no nos da tiempo de pensar ni de reflexionar, sí nos hace pensar que nacimos dentro de un pacto social del que no conocemos, del que damos por sentado que es lo normal, ¿no? De que tenemos una inercia de que ya crecimos, vamos al kinder, vamos a la primaria, vamos a la secundaria, vamos a la preparatoria, estudio a la universidad porque eso es lo que sigue, luego una maestría, luego un doctorado, luego un postdoctorado y ya ver qué pasa después cuando se me acaben las opciones. Pero en esta lógica seguimos una inercia todo el tiempo y entonces no nos da tiempo de pensar, de cuestionarnos ni mucho menos de poder asumir una posición y darnos cuenta de que el pacto social se perdió también del otro lado. No solo estoy sacrificando un montón de cosas sino que tampoco estoy recibiendo lo que debería de recibir al ceder estas cuestiones, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí, no sé si hago... A mí me gustaría hacer un mes.